Dices estar confundido Y necesitas espacio Para pensar Quizás vuelvas conmigo O a nuestro amor Pondrás final No te gusta verme llorando Y quieres que entienda Tu situación Solo quiero que sigas tu rumbo No necesito tu compasión Lucharé Seguiré Volveré a ser feliz Nunca dije No poder Vivir sin ti Amaré Otra vez Volveré Vivir sin ti Vivir je Oboluka Imeo vida je Leti Nadie podrá entender Tu forma Tu forma tan fría De amar Y no encontrarás Un amor tan puro Como el que yo te supe dar Lucharé Lucharé Seguiré Seguiré Volveré A ser feliz Nunca diré No poder Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti No poder Vivir sin ti Umio vida je No poder Vivir sin ti Vivir sin ti No poder No poder Amén.